... Buenas tardes, Juan Pablo Peralta de la Agencia Globati, Unión y SMC Noticias México. Secretario Bisotti y Ministro Quirós, no sé si en esta reunión se trató el tema, pero, por ejemplo, se han tomado medidas en Brasil con adelantamiento de lo que tiene que ver el esquema de vacunación de la gripe, que es algo que también había dicho el Ministro Ginez González García, de que la gente tomara el recaudo con esta situación de darse la vacunación, porque también hay ciertos recelos a veces con ese tipo de vacunas y otras también, ¿no? En este caso, ¿se va a tomar alguna decisión de adelantar la campaña también en la Argentina a modo de prevención? Argentina tiene una estrategia de vacunación en relación a la prevención de enfermedades respiratorias, que incluye la vacuna antigripal y un esquema secuencial de vacuna contra neumococo. Y es muy importante, digamos, transmitir que estamos empezando el otoño, digamos, por empezar el otoño, la idea es iniciar lo antes posible la vacunación para prevenir estas dos infecciones. La vacuna contra la gripe no previene el coronavirus, sí previene una infección respiratoria que puede ser grave en personas que son justamente la población de riesgo, digamos, que se está evidenciando en relación al coronavirus. Y la respuesta es sí, el Ministro de Salud de la Nación ha implementado la estrategia para adelantar lo más posible la vacunación antigripal. La vacuna antigripal, ustedes saben que tiene un proceso de producción y esa es la limitante de tenerla cuando uno, digamos, le gustaría como el resto de las vacunas, tiene una producción estacional, así que la ventaja que tiene Argentina es que tiene producción nacional de vacuna antigripal y el laboratorio que lo produce, que tiene una transferencia de tecnología con el laboratorio internacional, ha gestionado para tener siempre la vacuna antigripal lo antes posible y ahora acelerando todos los procesos para poder tenerla lo antes posible. En el momento que tengamos la información concreta de cuándo la vamos a tener, los vamos a informar, pero estimamos que, digamos, por supuesto que antes de terminar el mes de marzo ya vamos a disponer de vacuna, inclusive gestionando acciones por si se necesitaron un número de dosis más de refuerzo ante esta situación. A lo mejor completar lo que dice la Secretaria y es que, dado que ambas enfermedades, tanto la gripe como la infección por coronavirus, son enfermedades de transmisión de virus respiratorios y tiene un mecanismo muy similar y tiene un mecanismo de prevención muy similar, insistir en las medidas de prevención que ya tanto ha escuchado a la comunidad, pero no es una cuestión solo de escucharlas, sino es una cuestión de hacerlas. Entonces, invitamos a la comunidad que se tome activamente este tema porque todas las personas que vivimos en el territorio argentino podemos hacer algo para evitar las infecciones respiratorias que tanto daño nos hacen, especialmente la gripe en el periodo otoñal e invernal y también para ayudar a toda la comunidad a evitar la dispersión de este nuevo virus en el caso que llegara a dispersarse en nuestro país. Volviendo a la pregunta de vacuna de la gripe, muy importante que en este año quienes tengan indicación de vacunación de la gripe lo hagan. Primero porque los síntomas son muy similares y disminuir, por lo menos, una de las causas de esta consulta es importante. Pero no perdamos la dimensión del impacto que tiene la gripe como enfermedad que produce morbilidad y mortalidad. En el hemisferio norte, en el periodo invernal que está terminando, murieron probablemente cientos de miles de personas a causa de la gripe. Así que no corramos toda la atención hacia el nuevo virus y recordemos que la gripe tiene una estrategia de vacunación y en Argentina está disponible. La historia de la gripe Gracias por ver el video.